¡Oh! ¡Poderoso Jesús! Y ahora lo que yo vivo en la carne, ¡aleluya! Oiga bien, porque hay gente que dice, ¡aleluya! Oiga, yo no vivo en la carne, no vivo en el Espíritu, entonces ya te salieron las salitas, ¡alaba! ¡Vamos a decir, Señor! Lo que ahora vive en la carne, ¡aleluya! Lo vivo en fe para mi Cristo, ¡alábalo! ¡aleluya! Porque andamos en esta carne, mas no militamos en la carne. ¿Habrá alguien aquí que pueda alabar? ¡alábalo, alábalo! ¡Ajá! Yo amo, ¡aleluya! Hago los deseos de la carne, sino la voluntad de mi Padre. ¡Acabó de Cristo! ¿Cuándo lo amó a Dios? ¿Y saben por qué? ¡aleluya! Porque Él me amó primero. ¿Cuándo saben que nos amó primero? ¡Ajá! Porque nos amó primero, le podemos amar a Él, ¡aleluya! Porque había un vacío, un hueco en nuestro corazón, que no podíamos llenar, pero el amor de Cristo, el amor de Cristo, lo ha llenado, ¡aleluya! ¡No te dices a ver, porque hay que estar a tu lado! El amor de Cristo, ¡aleluya! ¡Ay! La basada, la basada, el amor de Cristo, ¡aleluya! El amor de Cristo que ha llenado, el amor de Cristo que ha llenado, ¿sabes por qué? ¡Gloria a Dios! Porque Él lo hizo por amor a ti y a mí, ¡alábalo! Lo hizo por amor a ti y a mí. Por así mismo se entregó, por ti y por mí. Él nos subió a la luz, en esa cruz del Calvario, murió en ese sustojo. Por amor a ti y a mí, toca el que está a tu lado, toca, toca. Y dice, por amor a ti y a mí, por amor a vosotros, por amor a vosotros. Por amor de Cristo, ¡real! ¡Inconcricional! ¡Amor a Dios! ¡Oh, exhalte a tu historia! ¡Por amor a Dios, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!